Vamos con el top 10 de las figuras más famosas. Figuras del 2019. Más famosas y relevantes. En todos los ámbitos. Número 10. Número 10. Kiko El Crazy. Kiko El Crazy fue el denboucero que revolucionó un baile que revolucionó. Puedo verme en la pantalla lo que está pasando. Un baile, un estilo, el cabello rosado, una canción. No estoy de acuerdo, pero está bien. Pero que Kiko El Crazy fue la figura del denboucero barrial más relevante. Pero que eso estamos hablando. Sí, pero fue. No, 15 días. No, en el 2019 Kiko El Crazy fue uno de los más pegados con su controversia en las redes sociales. ¿A qué tú te refieres de figura que tenga relevancia? Según la data de nuestras redes sociales, tuvo más impacto. ¿En las redes? No, en todo. No, no, porque vamos a ver. Porque el tipo en los barrios está matando, mató. Escúlzame, escúlzame. Cuando consideramos una persona influencer en la sociedad. O relevante. Ok, relevante una cosa. Ah, que sonó, pam, muchísimo loco sonaron. Fue una figura más famosa. Pero no, espérate, porque oye, ¿qué pasa? Famoso es el que tú me digas. ¿Cuánta gente tú has visto con los cabellos rosados? Sí, mucha gente, Roberto, mucha gente. ¿Cuál es? Aquí yo no he visto ninguno. No me hagas hacer lo mismo que la semana pasada con Ronnie, que quedaste mal por eso. ¿Cuál mal? Bueno. Tú lo viste en una fiesta con el DJ. Espérate, 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 que tú vienes a que rociarme aquí. Pero él es uno de los más populares a nivel barrio, por eso está el número 10. El tipo fue relevante. Óyeme, la palabra pámpara. Óyeme, esa palabra la pegó. La palabra sí. ¿Entiendes? Todavía acuerdo. Ve, 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 trucho. Óyeme, trucho. Pámpara, trucho no. No, trucho también. Pámpara. Lo pegó. Pámpara. Ah, no, eso fue roche. Oye, cuando tú, cuando tú eres relevante, es que tú trasciendes, no solamente en tu, en tu, en tu, en tu target, para que me entiendas. Pero hoy no fue relevante. En el foco de público. No fue. Con la pámpara sí. Ok. Porque trascendió, no solamente en el ámbito de él, sino en todos los ámbitos. Ya hice. ¿Lo fue en el 2019? Pero de que cabellito rosado y baile. Kiko lo fue. Número nueve. La pámpara, más que Kiko. Número nueve, Vladimir Guerrero. La frase pámpara fue más pegada que Kiko. No, Kiko. La gente conoce más la pámpara que el nombre de Kiko. Número nueve, Vladimir Guerrero Jr. Fue un fenómeno. La expectativa de Vladimir Guerrero Jr. en la grande liga, y no solamente en la grande liga, sino la expectativa, como tú sabes, ser hijo de Vladimir Guerrero. Pero el show que ese tipo hizo en la competencia de Rorones, hizo que Vladimir Guerrero Jr. fuera uno de los más comentados, más seguidos y con mayor fama en el 2019. ¿Estás de acuerdo ahí con Vladimir Guerrero Jr.? Mayor fama no. Otro. Todo lo que dijiste sí. No me vengas, coleguercita, que es Juan Soto. No, porque tú te atreves a decir, porque tú tenías una foto con Juan Soto. Viene ahorita y le dice a uno que es Juan Soto. No es Juan Soto, está Juan de Franca. Pero no estuvo por encima de Vladimir Guerrero Jr. En relevancia. En fama, en relevancia. Es que tú tienes que, yo no sé de dónde que tú estás analizando eso. Por las estadísticas. Recúlzame. Ya, dime. Recúlzame. Ok. Una cosa son las estadísticas en las redes. Ok. Y otra cosa cuando tú dices. Pero de ahí es que yo me baso mi cuenta. Vladimir Guerrero tuvo su momento. ¿Tuvo? Claro, cuando subió a grande liga, que el tipo tomó una expectativa y el chamaquito resolvió. Ahora bien, a nivel de grande liga, por ejemplo, ahí está la firma de Cotto con los Yankees. Trescientos y pico millones de dólares. Estamos hablando de a nivel local. A local. Estamos a nivel local. Sí, pero a nivel local. Estamos en República Dominicana. A nivel local está Juan de Franca. Escúlzame. Chulo. Escúlzame. A nivel local, Juan de Franca es el niño mimado de la grande liga. Pero hablamos en sentido de fama, popularidad, relevancia. En 2019, Vladimir Guerrero Jr. fue el que acaparó los medios nacionales casi todos los días. Es que estoy de acuerdo contigo, pero no el más famoso. Número 8. Para el MVP. Número 8, el Alfa. Sí. El Alfa fue uno de los más relevantes porque inició. Y lo debí de poner más bajito. Inició. No, que hay otras cosas que hicieron. El Alfa yo lo reconozco. El Alfa hizo Villa del Mar. Que hubo problemas con la fiesta que tuvo aquí. Con Luis Vargas. Luis Vargas. Sí, yo. No, porque no fue Luis. No, no. No fue Luis Vargas. No fue el Alfa, sino los manejadores del Alfa. Dijeron que eran los manejadores de la actividad. No, no. Los manejadores del Alfa subieron para que Luis Vargas bajara de su show. Y Luis Vargas se molestó. No, no. Eso es una falta de respeto para Luis Vargas. No, no. Él lo dijo. Y ahí fue que comenzó a tocar. Y el Alfa. ¿Tú sabes a qué hora empezó a tocar el Alfa? Ya que era. A casi a las 9 de la mañana. Sí, pero eso es de 7.31. Eso se vale. No, que pasa. Eso se vale. El Alfa fue el más relevante por todo lo que... La canción con Cardi B, canción con Bad Bunny, Viña del Mar, fue el inicio del año. Fue ahí con la... Tuve relevancia. Sí, no, no. Sin duda, el Alfa, bien. Número 7. Oye, te compré el Alfa total. Número 7. Tu amigo. ¿Quién? César el Abusador. Una de las personas más relevantes y más mencionadas. Pero tengo datos de hoy. Número 7, ¿eh? Espérate, tengo datos de César. Una periodista tuvo acceso a entrevistarlo. ¿Qué? Sí. Y él habló. Y dijo que de los dos casos que lo está imputando, él no sabe nada. Y que si no sueltan la mujer... ¿Dominicana, periodista? Claro. Que radicada ya en Colombia. Oh, ya. Y dijo que si no sueltan la mujer, él va a hablar. Hay un político que él mencionó. Él va a hablar como quiera. No, no, espérate, espérate. No, es que mira, a ti y a los televidentes. Cada caso con las autoridades estadounidenses es individual. Hay gente que dice que a César le van a dar 500 años. No. A César los cargos que le están formulando todavía no son directamente relacionados con él. No. ¿Entiendes? ¿Y tú sabes qué dijo? Ahora se pasó. ¿Qué le dijo ese bárbaro a la periodista? Que él lo que se dedicaba era a promotor. Él organizaba fiestas. Que él no es dueño de ninguna de esa discoteca. ¿De qué? Hasta que no hay una sentencia. Y tengo que creerle. ¿Eh? Tengo que creerle. Pero ahí hay varios artistas que todavía, todavía andan en vehículo de él. La capital se apagó después de eso. Señor, el César el abusador fue una persona más relevante en el 2019. Una persona más relevante. Número 6. Número 6. ¿Qué es lo que no hay? No hay terreno. Dice aquí el bonitillo. ¿Cómo es? Peluche, peluche. Peluche foto. Que no hay terreno. Pero hace como quiera. Escúzame. Yo soy Salvavia, gerente de medios. La mente, maestra. Oye. Ey, qué es lo que. Oye. Cuando tú te pasas. La mente, maestra. Cuando tú te pasas un año nuevo en la playa. Ey. Otro nivel. Otro nivel. Y yo en mi casa bebiendo un chiste ponche. Lo que hay es que. Número 6. Romeo Santos. Gira del pueblo. Muy relevante. Duro. Tipo Cáuzula Autoria. Muy alto lo cual es. Que el tipo causó un impacto. No, espérate, espérate. Muy fuerte. No, no. Romeo Santos es el artista en esta década. Ajá. ¿Eh? Mejor evaluado a nivel de Latinoamérica. En la década por organismos internacionales como Bilbo y otros. Pero a nivel local el tipo fue uno de los más relevantes por el concierto, por el álbum que danzó. Con todos los bachateros. Y también por la gira del pueblo. Eso hizo que en el 2019 Romeo Santos fuera uno de los personas más relevantes. A nivel local. A nivel local. Número 5. El expresidente Leónel Fernández. Yo te lo dije. Duro. El presidente causó par de expectativas. León. Dura. Rompió. 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 Dividió el PLD. No, no, no. Y la expectativa de él, tú sabes, como figura. Sí, sí, sí. El de 2019, sin duda, Leónel Fernández es uno de los más relevantes. Ey, te lo compro, ¿eh? Número 4. Dime. Mi amigo. Que tú no quieres saber mucho de él. ¿Cómo que no? Santiago Matías. No, no, espérate. Cuando lanzó su... Espera, 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 espérate. Párame ahí. Te digo... Párame. ¿Por qué yo no quiero saber de él? Tú no quieres saber mucho de él. No, ¿y qué me ha hecho mi Santiago Matías? No, digo, yo le pregunto. No, Santiago Matías. Mío. Oye, no tengo el placer de conocer... Está en Europa, está en España. Yo sé que tú sabes hasta los pantaloncillos que tienes hoy puesto. Es mío. Claro. Yo eso es lo que he dicho, que tú, es tu ídolo. No, ídolo. Pero a Santiago Matías... Yo no ídolo de otro nadie. Discúlame. A Santiago Matías, yo no tengo el placer de conocerlo. Y reconozco que es el mayor... Ese sí, influencia. El mayor influencia que tiene en las redes sociales. ¿Qué impactó de Santiago? Espérate. Santiago Matías, para que tú no digas... Y los seguidores de Santiago Matías, me muestran en Chime. Ah, no, no, no. No, no, no. Roberto está frío con Santiago. ¿Qué fue lo que más impactó de Santiago? Él, no, no. Él está frío conmigo. ¿Qué fue lo que más impactó de Santiago el año pasado cuando lanzó su candidatura? No, no, cuando fue en chancleta al Palacio. Al Palacio. Entonces, no solamente los urbanos se lanzaron, sino en el ámbito político. Te lo compro, te lo compro. Y acaparó toda la portada del periódico. Te lo compro, ¿eh? Bien. Vamos ya con los últimos, ¿eh? Ten cuenta. Número tres. El Penco. El Penco, sin duda, fue una de las personas, la figura más comentada y más popular. Es del domicilio. Sí, porque tú sabes que la vida apaga un poquito la política, pero se va a volver a aprender. El Penco, sí, es verdad. Pero, hey, ¿te gustó? No, no, porque es de los míos. Sí, yo soy que tú y yo es tuyo. No, 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 yo soy. Igual que Leónel. Leónel Fernández de los míos. Se delató públicamente. No, pues yo te dije, pero, pero, Leónel, tú me dijiste, te dije, es de los míos. Y yo te lo mencioné primero. Pero el Penco, no, el Penco, sin duda, su mercadería, le funcionó. El Penco, ya. Le funcionó su mercadería. Oye, Danilo sin darse cuenta. Danilo fue sin darse cuenta. El Penco y el Penco está pegado, ¿eh? Sí, está pegado. Está pegado. Vamos con los dos más. Número dos, David Ortiz. Ese atentado, esa, eso que pasó, o sea, causó en el país, sin todos los videos de David Ortiz, tenía una relevancia muy grande. Hablé con Leo López, estaba en una reunión ayer, cuando llamamos para la entrevista, pero eso dejó mucho de qué hablar para este año. La visita que le hizo el presidente de la República para finalizar. Hubieron personas que la criticaron, pero, señores, esa es su opinión. O sea, David Ortiz tiene que permitir su opinión, eso no importa. Y él dice que el país está bien, pues déjenme. No, no, él fue donde el presidente. Sí. Es una visita. Una visita, porque puede. Eso es como, nosotros no podemos, Julio, eso es así, tú sabes, don Julio, nosotros, no. Sí, ellos van a ir para la... Sí, sí, le abren. A él le abren, sí. A nosotros nos preguntan, ¿a qué usted va? No, a ti no te abren. No, a ti ni te preguntan, porque no te invitan. Está más codiciada. ¿Cuál? La número uno. ¿Número uno? ¿Ten cuenta? No. Mira, David Ortiz, espérate. No te la compro al 100%, David Ortiz. ¿Por qué lo de David Ortiz no? No, no. Pero David Ortiz fue muy relevante, Roberto. Cada publicación de David Ortiz tenía una relevancia. No, no, no. De medios, periódicos. No, no, no. La gente habló muchísimo. Lo de César fue el más contundente que lo de David, porque tú, el año entero. No, 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 no. Sí. No, Roberto. Y te faltan ahí. David, no, no, no. Nada. La número uno. ¿Cuál? Fue la que me impactó, la más popular. Y se volvió, después de ahí, la tipa más seguida. Alessandra MVP. Sí. MVP. Lamentablemente tengo que contársela. Es así. Y óyeme. Lamentablemente. Por un divorcio. Sí. O sea, su fama de 2019 fue, después del divorcio. Tiene más fama que Monsal. Y después de esa entrevista que le dio a Santiago Matías, que la tipa mostró su lado familiar. No, no, no. No, porque lo que está manejándola ella, han sabido sacarle provecho. Incluso en Times Square, está ella promocionando su marca, pantalla gigante, que eso no cuenta dos pesos. No, no. ¿Eh? Eso no cuenta dos pesos. Paralizó el país, ella paralizó el país antes de ayer. Solamente puede decir que va a publicar algo. Sí, ¿no? Y ella, por ejemplo, es una influencer porque... Lo único que no tienen odio, los fanáticos de ella, nosotros. Los sofrosos le tienen odio. No, ¿por qué? Porque son muy apasionados. Ellos de una vez que uno hace un comentario de ella, se comen. Bueno, porque ella es influencer. Mira la Kardashian. O sea, cuando hablan algo de ella. ¿Y la Kardashian de aquí? Sí, sí. Ella sí. Entonces, Alessandra es la figura más famosa del 2019. Te faltaba esa lita. ¿Por qué me faltó? Sí. ¿Por quién faltó? No, no, ya déjala ahí, no te la voy a dañar. No te la voy a dañar. Ahí están los diez más famosos. Lo único que tú fuiste injusto con Kiko. No, no, Kiko no. Es más, Kiko no debería estar en esa lita. Fuiste injusto con Kiko. Tú sabes, pero yo metí a Kiko, ¿a quién yo me metí en esa posición? ¿A quién? A la amiga tuya, a la baby Jordan. ¿Cómo es? La mami Jordan. Señores, esto es todo en cemento. Gracias a la mami Jordan. Ey, dos videos. Gracias a ella. Casi dos videos de los otros. Kiko, ¿qué te ha generado Kiko? ¿Qué te ha generado Kiko a ti? Nada. No, 30 mil, 90 mil. ¿Y mami Jordan? 100 mil cada uno. Ya. Entonces, mami Jordan es más dura que Kiko. ¿Cómo figura? Como todo. Es que ella es vulgar. Entonces, ella ya... Bueno, ajá, pero... ¿Y Kiko un santo? No, no, Kiko tiene un estilo. ¿Qué estilo? Un loco viejo. No, no, un estilo. ¿Tú viste el último video? Oye, no, hombre. Eso está bien preparado. El concepto, eso está bien preparado. ¿Tú sabes lo que significa crazy? ¿Y eso qué puede saber? Pero tú sabes lo que significa. Pero es un concepto. Sí, pero es un concepto de loco. Seguimos con el toque del mediodía. Mami Jordan, ha sido una dura. ¿Tú viste a ver? Se pasó mami Jordan. ¡Ay!